2 tickets de lotería 12 y 11 a ver si sale 2x, 5x y para acá es mi ensueño nada cowboy, windmill, árbol zapatos, mazorca, gallina nada rabbit, gem, cactus conejo, gem, cactus no, no pinta nada bien cerdo, vaca, maracas armadillo, carreta, mariposa desierto, sombrero, espuela ya va a llegar al 9 si no gano en estos cherry, small, cajete, oil, rig silla, pájaro, carro ship, fuego, corre caminos, fuego ship 50 bueno, ya sirven para cambiarlo por otro 50 en el 12 a ver el 11 que trae maracas, vaca strawberry maracas, vaca strawberry gallina blue barnet silla rueda rueda sunset piñata no hay sunset mariposa mariposa armadillo periódico pájaro, espuela, carro barrio busman chiles gem nada bicicleta mulcajete pelota nada arriba sombrero fútbol moonrise los últimos tres fuego mazorca guitarra fuego voy a comprar dos para llegar al 9 y a ver qué pasa no ganador hasta aquí hasta aquí va a quedar este video compré dos para llegar hasta el 9 y uno y uno de estos este es nuevo 25 y 12 a ver si salen los 30 43 29 30 dólares en el 25 ahí están número 12 200 y mientos salió la patita 20 a lo mejor agarro los 100 mira yo creo si 78 27 hasta que fueran los 200 9 y pedí el ticket del casino el otro nuevo no ahí dijeron que no no tenían por eso compré estos dos 63 hice buena elección 31 14 32 32 39 73 66 o 39 siendo larucos en el ticket número 12 ahí están a ver el 10 33 33 34 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 y se va a ver si voy a ganar conejo árbol escuela árbol escuela periódico cerdo bicicleta cardinal maracas hoyo rí el desierto para los mil moonrise correcaminos spier moonrise correcaminos spier vaca los carros esto ya no me gustó fuego basman sunset vibora pájaro blue banner no se nos traía el 9 vamos a ver primero 1.000 correcaminos maracas blue banner correcaminos maracas blue banner rueda cowboy mariposa mariposa caro gallina fútbol jen pájaro silla jen pájaro silla guitarra vaca pelota rabbit periódico rabbit periódico carreta strawberry mazorca horradura cherry cerdo zapatos cactus desierto lagartija cero estos es donde no cambian jen pájaro jen pájaro les voy a decir de antes de comprar lo que voy a querer dos de este compré dos más, con los 100 que gane, voy a arrastrar uno nomás de estos, el que salga con bonus son X, ninguno salió así, el 8 lo voy a escanear, a ver si no me equivoco y gana, 75, este ya lo voy a escanear también, no ganador, le voy a dar hasta donde pierda el dinero de este, si pierdo aquí ya no, ya no compro más, nada, nada, aquí también voy a buscar las X, y raspo el que traiga, el 6 no trajo nada, trae 50, y este era el que iba a raspar, yo lo voy a escanear ya, número 5, mira 75, y tantos que gané, gané en el 5, 6 y el 8, no, ya no creo que traigan los otros, yo creo ahí le paro, porque he ganado 2 de 75 y 2 de 50, como ven, le sigo, voy a cambiar uno, a ver que sale, compré otro, siempre me animé en el 4, este nomás la bolsita y la paquita, a lo mejor me aliviano como ayer, que nomás compré uno, número 31, número 31, nada, el 4, nomás también vas a escanear, para no aburrirlos con puros de lotería, este no, entonces cambio el otro, y si no, ah, no hay queda, ahora sí, los 75, los cambié por estos, este buscar bolsitas, para que no se alargue el video, ya se alargó mucho, yo creo, no ganador, no ganador, el 3, van saliendo 50, o sea, todos estaban amontonados abajo, ahora sí puedo subir videos de más de 30 minutos, el internet quedó al puro tiro, la estrella, espuela gallina, estrella, espuela gallina, ya no creo que sean 50, si ya agarré dos días 50, cherry, sombrero, vaca, cherry, guitarra, chiles, maracas, nada, víbora, pelota, bicicleta, arriba, nada, molcajete, hoyo, rick, winmule, molcajete, ship, spear, silla, sunset, zapatos, caballo, sunset, zapatos, caballo, corre caminos, blue vanet, armadillo, barro, jet moonrise, tampoco fueron otros piñata, no está, puros 1050, jajaja, si una vez lo cambio por otro, no compré el de la lotería, sino que compré cinco de estos, puedo hallar 100 dólares, compro los otros dos, y si no hay que queden, no más bolsitas, paquita, y escanear, no voy a buscar números, bolsita, paquita, no ganador, el 27, bolsita, paquita, escanear, esto se está bien difícil para ganar, puede uno comprar unos 10 y no trae nada, bolsita, paquita, escanear, me quedan dos, el último, aquí queda el video, si pierdo yo ahí, dejo los dos de la lotería, mira, agarré los 100 camaradas, la paquita, como les digo, entonces me funcionó para comprar los otros dos, 100 dólares en el 24, ahí están, ahora sí, hasta aquí va a quedar el video, ya son los últimos dos, que tuvo el amontonadero, pero de a 50 y de a 75, a ver si me sorprende, y eran 150, todos estaban amontonados, los otros, y también lo voy a escanear, si no es raspel que gane, nada, hasta ahí quedó el video, camaradas, me voy con 150, me voy con 150, everybody, aquí está,